El hecho este de tener actividades en el marco de la Semana del Medio Ambiente, el secretario ha tenido programado un viaje para una serie de actividades con la municipalidad, en el marco también de la misma provincia, en una serie de convenios, y aprovechamos también la oportunidad para tener una reunión con él, justamente ellos nos pidieron esta posibilidad, para seguir trabajando en esto que ha sido parte de la propuesta de la universidad en cuanto a las observaciones que se han ido haciendo en el proyecto de ley de bosque, que se ha sido presentado a la legislatura. Como ustedes ya saben, hemos tenido reuniones anteriores también con el Ministro de Agua y Ambiente y Obras Públicas y con el Ministro de Agricultura de la provincia, además de algunos legisladores, y la idea es, bueno, presentar esta propuesta, creemos que tenemos los argumentos técnicos suficientes para estar trabajando en un proyecto que realmente tenga un sustento argumental en lo técnico y un proyecto que nos lleva a hacer un análisis, digamos, serio en el sentido de trabajar la ley de bosques cumpliendo con las exigencias que tiene la ley a nivel nacional y que de alguna manera vaya en beneficio de todos los cordobeses, porque en definitiva lo que estamos buscando es esto, no es merecer o desmerecer algún sistema productivo en particular. Creemos que hay que tener un análisis acabado y justamente bien analizado desde el punto de vista científico, de qué manera llevar adelante ese estudio y relevamiento de los bosques, de manera que podamos trabajar después sobre cuáles son aquellas actividades que pueden o cuáles no pueden realizarse en determinados sistemas o en determinadas instancias de los bosques. Y bueno, para nosotros es importante que se nos escuche y que justamente el Secretario de Ambiente nos dé esta posibilidad de estar transmitiéndole nuestras preocupaciones.